Amigos, este es Mario Yucatán, cerca de las 6 de la tarde, estamos en el Monumento a la Patria. Hoy 25N, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nos encontramos con algo bastante particular y especial. Por un lado tenemos a las chicas que defienden las dos vidas, que están en contra de la venta. Perfecto, están las chicas que piden justicia por la violencia vicaria, que como se a veces es la violencia de cuando los papás quitan los hijos a las mamás, que ya es ley. Y más allá tenemos a otro contingente, donde hay grupos como Igualdad Sustantiva y Cucatán, que siempre marchan para el 25N. No sabemos si van a marchar todas juntas, eso te lo contamos al rato, gracias. Si ustedes querían protestarse del aborto, ya pasó el 28S. Si quieren permiso al monumento, nosotros nos vamos a quedar en el monumento. Este es nuestro punto de reunión. Aquí nos vamos a concentrar y vamos a marchar con las familias víctimas de femicidio. Así que también respeten. Si quieren marchar con nosotras, adelante. Pero que no se pierda el tema, por favor. Pasaditas las 7 de la noche, después de una hora en el monumento a la patria, un contingente de mujeres, menos numerosa que en otras manifestaciones del 25N, marcha rumbo al antimonumenta en el remate de Paseo de Munte. Bueno, reflexionemos, tómense un momento. Todos, todas, todes, y reflexionemos un poquito en esta fecha para ver qué podemos hacer desde nosotros, poner nuestro granito de arena en contra para eliminar la violencia contra el virus. Gracias.